¿Qué pasó? Perdón, no, 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 todavía no. No, porque me llegó una información, me está llegando en realidad. Una información que hasta ahora, digamos que se sabía, pero no se tenía exactamente el número o la cifra. Estoy esperando una confirmación. Una confirmación. Nada más, número. Para dar los sacos. Tema. Tinelli. Ah. Tema, Marcelo, Hugo, Tinelli. Y su guerra ya declarada contra el ex grupo Hidalgo, Estobal López, que está ubicable ahora. Y la deuda que mantienen con él exactamente, hasta centavos tengo. No. O sea, voy a dar el número exacto. Son muchos centavos. Termina, es una cifra muy importante. Los centavos, nos importan los centavos, Jorge. Venga. Arranco con los centavos. Sí, me importan. Nada más que es importante. Arranco nada más que con esto, porque estoy esperando la confirmación de un par de cifras que me tiran, que me generaron duda y que dije, ¿estás seguro de esto? Bueno. Pero los centavos son, con 43 centavos. ¿En serio? ¿Centavos de dólar no está especificada la deuda? Eso es lo que estoy preguntando. Ah, muy bien. Porque la cifra que me pasa, para mí, es demasiado. Estaría especificada. Entonces, justo esa es la pregunta que estoy haciendo. Y no me contestó el boludo. Bueno. Bueno. Todo el boludo tiene que... Ya contesta, ya contesta. En realidad, el agente de B1U, que lo estoy terminando de manejar, y Luca Morando, me clavó el visto, boludo. Es una cifra importante, ¿o no? Pero los centavos, sí, no es importante. Sueldos son, concepto de sueldos sin pagos. Ok. ¿Eh? Acciones. Sí, 19%. E intereses. ¡Ah! Es una relación que tuvimos. Y la que vamos a tener. Sí. No va, no está bajando, dijo Kursenegger. Ojo que... Bueno, ahora vamos a ver. Estoy esperando nada más que me confío en esto. Pero 43 centavos. No, no, no. No, no. 43 centavos es el final de la cifra enorme que tiene. Ese es el verdadero reclamo de Marcelo Botti. Qué bárbaro, ¿eh? Es mucha guita, ¿eh? Mucha guita. Mucha guita.